... ...hola que tal, muy buenas tardes, como es posible que ya sepan... ...Telma Ortiz está embarazada, la hermana de la princesa de Asturias... ...trabaja como cooperante en Filipinas... ...y lleva dos años saliendo con uno de sus compañeros... ...Rocío Blanco nos da más detalles. Telma Ortiz, hermana de la princesa de Asturias, espera a su primer hijo... ...el padre es este joven de Toledo, se llama Enrique... ...y es delegado de Cruz Roja en Manila... ...la pareja lleva dos años de relación y viven juntos... ...en un apartamento de la capital filipina... ...donde desarrollan su trabajo como cooperantes... ...la hermana menor de Leticia Ortiz está embarazada de cinco meses... ...y espera el nacimiento de su primer hijo para el mes de marzo... ...el hecho de trabajar fuera de España... ...ha hecho posible mantener la noticia en secreto durante estos meses... ...la última vez que la vimos fue en el bautizo de la infanta Sofía... ...a mediados del mes de julio... ...entonces la familia Ortiz Rocasolano empezaba a recuperar la sonrisa... ...después de la muerte de Erika, la hermana menor de la princesa de Asturias... ...en ese momento Telma podría estar ya embarazada... ...discreta y bella, Telma será mamá primeriza con 34 años... ...quizá ahora decida regresar a España para vivir su maternidad rodeada de su familia... ...y para que su hijo crezca cerca de sus primitas... ...Carla Vigo, hija de la desaparecida Erika... ...y las infantas Leonor y Sofía. ...de albañil a cantante de éxito David Bustamante... ...se bajó de los andamios para siempre... ...y ahora ha subido a la cima del éxito... ...en julio de 2006 se casó con Paula Echevarría... ...y ahora hemos sabido que están esperando un bebé... ...Isidoro Contreras lo sabe. Hechizo, la nueva fragancia de Victoria Eloquino. Hace poco más de un mes Bustamante parecía tenerlo muy claro. Dentro de unos años, cuando los dos puedan, cuando sea el momento... ...y cuando estemos también preparados nosotros... ...que somos dos chavales jóvenes, ¿no? Parece ser que los planes se han adelantado... ...2008 nos ha traído un inesperado comunicado... ...David Bustamante y Paula Echevarría esperan ya su primer hijo. Se casaron el 22 de julio de 2006 en la Basílica de Covadonga... ...la novia lucía un traje de rosa clara... ...y Bustamante tuvo que dar el si quiero con la pierna escayolada... ...pero eso no ha servido de obstáculo... ...para que el amor que siempre se han demostrado... ...de ahora su fruto. Paula está embarazada de poco más de un mes... ...y el bebé nacerá en agosto. Eso es cosa nuestra... ...es algo que los dos tenemos que tener muy seguro y muy claro... ...y yo creo que esas cosas tienen que venir cuando... ...cuando estamos todos muy mentalizados para ello... ...y vemos que podemos tener tiempo para dedicar... ...y sobre todo cuando nos apetezca muchísimo a los dos. Hace falta tener tiempo para eso... ...es una cosa, es una responsabilidad... ...y lo que yo no puedo es estar viajando entre aquí y América... ...estar yendo para un lado o para otro, ella con rodajes... ...me gusta cambiarlo de pañales... ...y echarle las cremitas... ...y hacer y cuidarlo y disfrutar y reír y llorar con él, lógicamente. Se han confesado una pareja tradicional... ...tenían muy claro que les apetecía disfrutar de su matrimonio... ...antes de ser padres. Paula se encuentra en un inmejorable momento profesional... ...hace muy poco que se ha estrenado Luz de Domingo... ...dirigida por Garci... ...por el momento, trabajará hasta que su estado se lo permita. Hechizo, la nueva fragancia de Victoria y lo que no. Ahí lo ven, dice la revista 10 minutos en su portada... ...que Eugenia y Gonzalo están viviendo una segunda oportunidad... ...todo indica que esto es cierto... ...pero los amigos de la pareja dicen que no es verdad... ...que 2007 lo terminaron separados... ...lo cierto es que mantienen una buena relación... ...y en la medida de lo posible van a intentar conservar la amistad. Tita Cervera ha inaugurado 2008 a su manera... ...es decir, con una exclusiva en una revista del corazón... ...en la que da el parte de novedades... ...de su relación con su hijo Borja y su nuera. La baronesa dice que no es rencorosa... ...tendrá ocasión de demostrarlo este mes cuando nazca su nieto. Rocío Blanco recoge sus palabras. 2007 ha terminado para la baronesa con una alegría... ...su acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid... ...para reducir el tráfico delante de su museo... ...pero también con una tristeza... ...el tener que pasar estas fiestas lejos de su hijo mayor Borja... ...para no coincidir con su flamante nuera Blanca Cuesta. 2008 lo empieza Tita con una exclusiva para la revista Hola... ...donde se define como una mujer deportista... ...soñadora, romántica y nada rencorosa... ...quizá por eso y según se comenta... ...le ha pagado a su hijo Borja la hipoteca de su nueva casa de Barcelona... ...de más de 3 millones de euros... ...eso sí poniendo la casa a nombre de una sociedad... ...donde no aparece el nombre de Blanca... ...con este pequeño favor la pareja estará más desahogada... ...para criar a su hijo... ...el primer nieto de la baronesa que nacerá este mismo mes. Carmen por el momento se vuelca en sus dos gemelas... ...que son su verdadero motor... ...al igual que su colección de pintura... ...su proyecto vital para 2008... ...incluye bautizar por fin a las niñas... ...después de aplazar la celebración... ...debido a su rifirrafe con Borja... ...no nos extraña que confiese que para ella... ...la felicidad auténtica se escribe en pasado... ...la de los años que vivió junto a Heine, el varón Thyssen... ...confiesa que le gusta estar sola... ...y que se considera una mujer fuerte... ...pero deja entrever que ahora más que nunca necesita cariño... ...afirma que lo que más le gusta es decir las cosas a la cara... ...y lo que menos, que las personas se hagan pasar... ...por quienes no son... ...en unas sorprendentes declaraciones... ...Tita confiesa que le gustaría ser hippie... ...y vivir aislada para huir de las responsabilidades... ...que exige su título... ...es lo que tiene ser varonesa... ...comienza para Tita el año en el que será abuela... ...quizá entonces podamos verla feliz de nuevo... ...junto a Borja y Blanca... ...como en aquellos tiempos. Ya se lo contábamos al principio del programa... ...Nicolás Vallejo Nájera está viviendo un momento muy triste... ...su padre, José Ignacio Vallejo Nájera... ...ha fallecido víctima de un infarto... ...mientras esquiaba en Vaqueira... ...junto a Colate, dándole todo su apoyo... ...su mujer Paulina Rubio... ...Sonia Pernu les ha visto. Muy serios y cogidos de la mano... ...han llegado Nicolás Vallejo Nájera y Paulina Rubio... ...al tanatorio de Tres Cantos... ...donde esta mañana han incinerado al padre de Colate... ...al marido de Pau no le ha faltado el cariño... ...de sus familiares y amigos... ...que acudieron junto a él... ...para mostrarle sus condolencias... ...pero sin duda su principal apoyo... ...en estos duros momentos... ...es su esposa Paulina... ...que no se ha separado de él ni un solo instante. Mucho ánimo Colate. Una vez celebrado el acto fúnebre... ...Colate y su esposa recibían besos y abrazos... ...de todos los asistentes... ...tras despedirse de sus familiares y amigos... ...abandonaban el tanatorio... ...de la misma manera en que llegaron... ...serios, en silencio y cogidos de la mano. José Ignacio Vallejo Nájera falleció el último día del año... ...de un ataque al corazón... ...mientras esquiaba en Vaqueira Beret... ...la muerte repentina de su padre... ...sorprendió a Colate en Miami... ...donde pasaba el fin de año con Paulina Rubio... ...la pareja tuvo que interrumpir sus vacaciones... ...para viajar a España y estar junto con su familia... ...en un día tan doloroso. Colate y su padre no tenían una buena relación... ...cuando Nicolás era pequeño... ...su progenitor abandonó a la familia... ...después de años, casi sin trato... ...José Ignacio adelantó a una revista... ...la noticia de la boda de su hijo con Paulina Rubio... ...el enfrentamiento estaba tan claro... ...que el padre de Colate ni siquiera asistió a la boda... ...Elena Gallego repasa su historia. Colate y su padre siempre han tenido una relación difícil... ...la herida se abrió cuando José Ignacio Vallejo Nájera... ...ingeniero y hermano del famoso psiquiatra... ...Antonio Vallejo Nájera, se separó de Sabine... ...Colate era solo un niño... ...según contó el padre en una revista... ...el pequeño sufrió mucho porque le costó asumir... ...la ausencia de la figura paterna... ...se creó con su madre y sus dos hermanas... ...Mafalda y Samantha... ...que montó una empresa de catering... ...Colate siguió su ejemplo... ...y fundó su propio gabinete de prensa... ...es un hombre que siempre ha defendido... ...que se ha hecho a sí mismo... ...que ha trabajado duro para conseguir lo que tiene... ...sin la ayuda de nadie. Mucha gente cree que por eso... ...tienes un apellido que suena... ...pues te cree que tienes dinero... ...y que lo tienes todo muy fácil ¿no?... ...yo no he recibido ni de mi padre... ...ni de nadie de su familia ningún duro... ...nunca ¿no?... ...o sea que todo lo que tengo... ...pues lo he conseguido con mi trabajo... ...empezando desde cero. Desde muy joven ha sabido buscarse la vida... ...estudió en el extranjero... ...e hizo la mili en el buque Juan Sebastián Elcano... ...donde dio la vuelta al mundo... ...por eso le molesta cuando le acusan... ...de vivir de las mujeres con las que ha estado... ...su primer romance conocido... ...fue con la presentadora Patricia Pérez... ...con la que estuvo casi dos años... ...y que terminó con una demanda de por medio... ...por una deuda de dinero... ...la modelo Inés Astre... ...fue otra de sus parejas oficiales... ...después llegaron otras sin confirmar... ...como Elena Tablada o Elsa Pataki... ...pero sin duda la más polémica... ...fue la que vivió con Eugenia Martínez de Irujo... ...lo contó a la revista Hola... ...y a la duquesa no le sentó muy bien... ...pero siguen siendo amigos... ...porque para Colate... ...lo importante es mantener una buena relación... ...con las mujeres de su vida... ...la mujer que consiguió llevarle al altar... ...vino de México... ...fue la pareja del verano de 2005... ...el díscolo y bohemio Colate... ...con que estaba Paulina Rubio... ...la chica dorada... ...los planes de boda de la pareja... ...se conocieron precisamente... ...por boca de don José Ignacio... ...algo que no gustó mucho a su hijo... ...y que amplió la distancia que ya había entre ellos... ...tanto que ni acudió a la boda... ...uno de los días más importantes para su hijo... ...en esa misma entrevista José Ignacio decía de él... ...que era muy espabilado, simpático... ...con amigos en todo el mundo... ...y muy emprendedor... ...contaba como anécdota que en el colegio... ...organizaba viajes de esquí... ...una de sus pasiones... ...para que le salieran más baratos... ...o que él mismo se puso el sobrenombre de Colate... ...ahora los malentendidos no importan... ...Colate sufre la muerte de su padre. Todos para uno y uno para todos... ...hasta que se separaron... ...hablamos de Ketama... ...el trío se ha disuelto... ...y cada uno ha cogido un camino distinto... ...Juan Carmona ahora triunfa con el espectáculo Soulería... ...y con él hemos compartido un ratito... ...es una entrevista de Antonio Abajo. Decir Juan Carmona es decir música y guitarra... ...ya hace más de tres años... ...que dejó de pisar el escenario como un Ketama... ...pero ha vuelto a subirse a las tablas... ...de la mano de su amigo y compañero de cartel... ...Antonio El Pitingo. A lo primero cuando estábamos con Ketama... ...pues marcamos... ...marcamos algo en el flamenco ¿no?... ...en el nuevo flamenco... ...y yo creí que... ...O sea Ketama se fue un poco aburrido... ...por la crisis que hay musical en... ...en España ¿no?... ...pero vino... ...Don Antonio El Pitingo... ...y me volvió a dar alegría otra vez... ...interés por la música. En Soulería Pitingo con su voz... ...y Juan Carmona con sus ritmos de guitarra... ...hacen posible que canciones de Luis Armstrong... ...suenen por soleares. No descarta que Ketama vuelva a reunirse... ...aunque ahora mismo no está en sus planes. Es mejor irse Callandico... ...y Ketama... ...hombre nunca hay que cerrar una puerta... ...pero... ...estamos muy contentos como estamos... ...y yo creo que es una etapa que... ...que hemos vivido que es muy bonita. Si en el flamenco siempre va un paso por delante... ...en la Navidad es más clásico... ...prefiere los Reyes Magos a Papá Noel... ...y la noche buena la pasó en casa... ...con los amigos y la familia. Estuvimos a gustito... ...estuvimos Rosario... ...Antonio, yo... ...una serie de amigos y... ...pues cantar villancicos... ...disfrutar... ...comen mucho. Y de un artista pasamos a siete artistas vivancos... ...son siete hermanos que tras recorrer escenarios por separado... ...decideron unirse y formar su propia compañía... ...proceden de una peculiar familia... ...son en total 39 hermanos... ...por parte de padre de siete mujeres diferentes... ...han heredado de su padre... ...bailarín de flamenco... ...su pasión por el arte... ...de hecho aprendieron a bailar y a tocar antes que a leer... ...Sandra Ramos ha estado con ellos. Sobre el escenario... ...Elías, Judá, Josué, Cristo, Israel, Arón, Josué... ...siete nombres bíblicos... ...para siete hermanos que siempre quisieron bailar juntos... ...y que triunfan en los escenarios de todo el mundo... ...todos son del mismo padre y diferentes madres... ...pero la familia no acaba ahí... ...porque en total son 39 hermanos. Somos hermanos y igualmente... ...en el mismo momento somos mejores amigos... ...y hay muy buen rollo entre nosotros... ...somos diferentes pero iguales. Comparten actuaciones y un espectacular físico... ...pero cada uno tiene su forma de ser... ...pasan mucho tiempo juntos pero no discuten... ...y tienen sus fórmulas para tomar decisiones. Siempre luchamos a piedra, tijera, papel... ...o sea que el que gana normalmente... ...como somos siete... ...caya siempre tenemos un coche... ...o sea que dos tienen que ir en metro... ...y a suerte los que pierden se van. Simpáticos, guapos y con mucho arte... ...y confiesan que ligar tampoco se les da nada mal. Se liga mucho, estás siempre... ...rollado de mujeres y eso, pero... Siete hermanos pero en este caso no hay siete novias. En México el nombre de Belinda es una bomba. Después de vender miles de copias allí... ...ahora se presenta en España. Solo tiene 18 años y un cuerpo que la ha llevado... ...a las portadas de las grandes revistas de moda. Sandra Ramos la ha entrevistado. Tiene 18 años pero está en esto desde muy pequeña. Con tan solo 10 protagoniza su primera serie con disco incluido... ...y a partir de ahí comienza una imparable carrera hacia el éxito. Ahora lanza Utopía, un sueño hecho realidad. Cada canción habla de un sueño y yo lo veía como perfecto... ...yo quería que hubiera una gran diferencia entre el primero y este disco... ...así que fue como un sueño, fue una utopía realmente. Lo que no es una utopía es su éxito. Canta al amor y al desamor y además compone sus canciones... ...aunque es muy joven asegura que sus experiencias personales... ...le sirven de inspiración. Definitivamente sí me he enamorado y quiero decirte que todo el mundo es como... ...bueno pues tú eres muy chiquita, cómo te has enamorado, apenas estás...